Hoy ya hay un grupo de padres que han reaccionado frente a esto y concretamente han presentado un recurso de amparo ante la justicia para pedir, porque entienden que esa decisión es inconstitucional. Estamos precisamente con una mamá y también abogada que representa a este grupo de padres. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Sí, efectivamente. Estamos conversando con muchos padres que representan distintos colegios. Son seis, siete colegios de acá en la ciudad de Córdoba. Habíamos pensado qué herramientas podíamos emplear como para, bueno, sentirnos escuchados y acercar algunos argumentos de peso que entendemos que no se están tomando en cuenta a la hora de tomar estas decisiones, precisamente. Ustedes reclaman que se vuelva la clase presencial. Efectivamente. Entendemos que no hay argumentos sólidos, ya desde el punto de vista jurídico, pero que también son como de sentido común, que hoy circulan, digamos, hasta en las redes y demás, argumentos científicos de estudios internacionales que afirman efectivamente que no hay un vínculo científico de causa y efecto entre la presencialidad y el resultado de aumento de contagios. Entonces, como que, a medida que uno ve que las flexibilizaciones alcanzan una serie de actividades, no entendemos por qué las escuelas permanecen cerradas y esta incertidumbre es otro de los aspectos que más nos preocupan. O sea, tuvimos en el sentido de que no tiene una fecha final, digamos. Efectivamente. Miren, si ustedes se fijan, iniciamos con un decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 22 de mayo, aproximadamente ahí empezaron las restricciones, y luego, por más que una semana de clase presencial, que no coincidió con el sistema de burbujas, tenemos chicos que hacen ya desde el 22 de mayo, que nunca más volvieron, se fue prorrogando con decretos provinciales, y hoy ya tenemos, a partir del viernes, una nueva restricción, y se habla incluso de llegar a agosto. Entonces, estamos viendo que esta indefinición tampoco nos permite, como padres, acompañar a nuestros hijos. Es decir, a un niño no se le puede decir, bueno, mira, en dos semanas volvés a clase, pero resulta que esas dos semanas son dos más, y así, prorrogado indefinidamente. Nos parece que eso, y bien lo ha señalado la Corte, en su voto el doctor Lorenzo de Ti, eso afecta un derecho esencial, básico, y no tiene en cuenta el interés superior del niño. Estamos jugando emocionalmente con los chicos. Entonces, ya pasamos a una situación que amerita sea vista desde otro lugar. ¿Pulídicamente qué han presentado? ¿Qué herramientas han presentado? Bueno, hemos planteado una inconstitucionalidad de este nuevo DN1, el artículo cuarto, y hemos acompañado ese planteo con una medida cautelar, donde el juez analice la posibilidad de volver a las clases presenciales de manera urgente. Es decir, el amparo de esta medida, ¿no es cierto?, que todos sabemos que nos permite una decisión rápida, expedita, porque no tenemos otra herramienta. En teoría, la justicia presencial debería expedirse en horas. A la brevedad, lo antes posible, nosotros pedimos habilitación de día y hora, en cuanto ya tuvimos definida la publicación del DNU, lo instamos el sábado, y bueno, estamos a la espera, verdaderamente, de una situación acuciante, y creemos representar la voz de muchísimos padres, que no tienen el acceso a lo mejor a un abogado que les pueda dar una medida como esta, pero que sí recogemos testimonios y nos han hecho consultas y pedidos por la situación gravísima que están viviendo los chicos. Creemos que hay que tener en cuenta, a ver, UNICEF lo señala claramente, los daños son irreparables, especialmente en las primeras infancias. Para ustedes, el fallo de la Corte en relación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede ser jurisprudencia, porque en realidad ahí lo que se habló es de la posibilidad que tienen las provincias y la Ciudad Autónoma, que es casi como una provincia, para decidir. Efectivamente, o sea, el núcleo duro de ese fallo de la Corte transitó, como vos bien señalas, la cuestión de las competencias. Sin embargo, el voto del doctor Lorenzetti fue mucho más allá, y como gran civilista que es, hizo un análisis que me parece muy interesante respetar respecto de la adecuación que debe mediar en una medida tan grave como es la restricción a un derecho constitucional fundamental. A ver, cuando hablamos de derecho fundamental para la audiencia, estamos diciendo que es una prerrogativa de la persona y el Estado tiene que garantizar un piso de efectividad mínima. Virtualidad no es igual a presencialidad, todos lo sabemos. Los docentes, los padres y cualquier otra persona por sentido común. Entonces, que sea una herramienta complementaria, fantástico. Pero que se pueda deducir, como livianamente, que estamos en una cuestión paralela, de ninguna manera. Y en ese mismo voto, Lorenzetti señala la necesidad que por ser excepcional, por ser una medida restrictiva de un derecho fundamental, tiene que estar enmarcada en un tiempo preciso y con un objetivo preciso y con una fundamentación científica, que en este caso no la encuentra. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.